a ver papuchos y mamuchas mis amigurijillos y esclavrejillos de la tang y del canal chequeamos todo esto y completamos un vídeo y yo sí como sabrán dalasinho pambicinho ha ofrecido una recompensa por la cabeza en outerflame primero empezó con mil luego como que lo acomodó a usd porque estaban como insinuando de que estaba ofreciendo mil en pambicóin y aquí también la puesto 5000 ha subido el monto a 5000 podría subirlo más posiblemente si posiblemente no además de que cumpla ese es otro cantar por supuesto dado que nadie me ha confirmado su identidad todavía vamos a subir las recompensas 5000 que se ve aquí me confirme la identidad en outerflame para llevarla o llevarlo ante la justicia dado que recibo muchos mensajes que contacten con fútbol directamente con las pruebas o sea el gato llevarlo a llevarlo porque dalas no está seguro si se trata de un hombre o una mujer no outerflame nos dicen dalas quiere acabar conmigo ahora ofrece 5000 por mi cabeza me he convertido en la persona más peligrosa y perseguida por él ahora sólo queda esperar lo predecible sería que cualquiera le pase mis datos a no ser que la gente estuviese de mi parte luego nos dice han pasado 48 horas desde que dalas puso precio por mi cabeza puso en peligro mi integridad y la de mi familia ante cualquier loco yo no sé lo que pasará conmigo pero sé que el silencio sólo le beneficia a él y la verdad es su peor enemigo ponen unos clips de una película creo yo así que no lo vamos a ver si se lo hicieran a él pondría el grito en el cielo empezando por su amigo javi bueno pero no es como que sepamos quién eres además pues usted se metió en esto así que afronte lee las leyes para defenderte consulta un abogado ya es lo mismo que requiere yo pensé que eras el náuter de youtube no te das cuenta que lo que pretende dalas es asustarte y lo logró en un pasa hay forma de ayudarla aquí es con h y pues averigua los datos de un pan v uno que esté bien metido en la secta créate una cuenta falsa se lo das a dalas como si fueran los tuyos y cobras la recompensa y día millonaria dallas está pidiendo que no sé en mis datos personales y las de mi familia además le pide a fútbol que el gato que haga el trabajo sucio el mismo que se enorgullece de dar difusión a a infantil este es el nivel comparte esto pues si se nota que es menor que tan discapacitado mental hay que ser para defender lo indefendible no no parecía menor y fue gracias a eso que pudo vender contenido más 18 si tú piensas que es menor teniendo facciones adultas a lo mejor los enfermos son nosotros esto se lo paran rastreando en la cara una y otra y otra vez no vaya vaya enviando a sus seguidores a hacer cosas turbias por él donde vi eso antes paradójicamente manson no cometió materialmente ninguno de los crímenes por los que fue condenado su capacidad de manipulación y control sobre otras personas fueron suficientes para instigar a los miembros de su clan a cometer qué sospechoso como te lo digo dallas dice que ella a sus 13 cuando la conoció subía esas fotos dos años después a sus 15 ella denuncia a dallas y aparecen esas fotos de dos años atrás que casualmente tiene fukuk que no sabía nada de ella hasta ese entonces ahora como fukuk obtuvo fotos de una nena de que conocía sus 13 dallas se las envió él es dallas mientras haya pambis que le justifiquen toda dallas y a los de su comunidad nadie les va a creer su cuento de hacerse los moralistas y aunque me tienen pleitos nunca traicionaría a una compañera no le veo razón a ser malo con quien no me ha hecho nada además fukuk y tú son intocables para mí pues les tengo mucho respeto por lo mucho y lo bien que defienden al fan no los veo como pambis supremos ala qué asco bueno vamos a seguir mirando aquí luego nos comparte esto de una cuenta anónima o el mismo anónimo sabemos dónde estás nauter lo escrito se parece a las llamadas de las que acá se suelen recibir donde dicen que tienen atrapada un familiar que tienes a un lado a los extorsionadores tontos nauter y si te entregas tú mismo y te cobras esa recompensa así como hizo el shrek pero denúnciale ya hay pruebas de sobra de que dallas amenazó con pagar a desconocidos para que tengan información que es completamente ilegal además aunque dallas tenga tus datos y te denuncie muestra esas pruebas y ya perdió porque obtuvo la info de forma ilegal si ella tratara de proceder con una denuncia ahí le pasaría sus datos no tendría que registrar y guardar todo si llega a un juicio le muestras todas las pruebas de lo que ofrece y decía dallas aparte de los malos momentos que te hizo pasar por influencia propia termina peor él sabemos que no tributas en hacienda perdón fui yo estoy estoy sin chamba y necesito comer espero me entiendas luego nos comparte esto que ya es más explícito la dirección de correo pone anti-hater cada anti-hater el 28 de agosto ya te queda menos ya te queda poco de hambre asquerosa te estamos vigilando de cerca aguarra ya te vamos a ir a buscar para darte un regalito de esta no te salva a nadie nadie se mete con dalas y si todo el mundo está que se mete con dalas y menos una busca fama como tú y te están llegando muchas amenazas obvio que sí bobo los correos son de fútbol y minami principalmente que también estas preguntas los más retrasados encima vamos a vamos a ir cerrándose por aquí parece majo no está acostumbrado le invitaría a casa a comer un kebab y una bocata de nutella como para ir a tomar unas cañas y si una personalidad muy buena denuncia en la policía ya verás que disgusto se lleva cuando su madre le castigue sin merendar nocilla compro vocal team youtube la actitud del youtuber ha derivado en mensajes de odio intento de doceo y amenazas al correo personal como la que aparece en la publicación a la persona de esta página pedimos que se tomen cartas en el asunto uy que tiene 18 comentarios o sea 18 respuestas también twitter debería tomar acciones información privada no puedes publicar ni postear información privada de otras personas como el número de teléfono en la dirección sin su autorización y permiso expresos también prohibimos amenazar con exponer información privada o incentivar o la 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 es supor super 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 acuntando lo de la carta de marifer centena team youtube este señor está desde hace tiempo mandando mensaje de odio a muchos otros creadores y generando mucho odio a la comunidad team youtube la cuenta neuter play es una cuenta de acoso que basa todo su contenido en difamar y acosar personas al punto de llegar al noceo recientemente estaba pidiendo que fit en la dirección de dalas junto con datos personales dalas solo busca sus datos para denuncia a ver que le ponen a rojo memes o rollo memes no olvidemos que el propio psicópata de dalas no solo amenazando a muchas personas con que sabe su dirección sino que también les ha enviado gore e incluso amenazando de m uff claro porque es lo mismo responder a gente acosadora y por discord que neuter play y que neuter play que públicamente amenazó con publicar los datos de una persona que le debes a dalas en el momento que dallas ofreció dinero cae denuncia a través del código penal por acoso mientras que a ella por código civil por acoso si es medio raro pero ambos están mal la diferencia es que dallas lo pide para denunciarla y ella para acosarlo y publicarlo porque ella sí está a favor del doceo que raro dallas empezó a hacer amenazas de m y acoso a los demás youtubers ahora que le pegan en la hipocresía a dalas lo defienden wow team youtube el youtuber de la reviva participado acosada acosando a otras personas usando su imagen pública para que otros acosen y persigan a personas que tienen una opinión diferente engañar a sus suscriptores de invest de invertir y hostigarlos para invertir sin ser asesor financiero nombre a qué personas ha acosado que no hayan acosado a dalas antes que animo a las ex novias de westcott por ejemplo también el millor que le dijo que le enviaría a sus amiguitos o también a firulais o también kenzo el ex novio de nimu que dijo que lo mataría y de hoy ya saben que millor es tremendo acosador también firulais por favor ni me molestaré en decirlo dilo millor aquí es un error millor ya estaba criticando a dalas antes de que dallas lo critica el simán no me equivoco pero a firulais así que están diciendo que estaba doceán no sé qué cosas no pruebas nada y eso deja que las amenazas que tiró el sociópata de dalas quieren invalias de inmediato o qué hasta no queda mucho mi nombre que ni siquiera terminaste la secundaria tic tac te espero sentado por si me canso tranquilo se te acabará el tiempo mi provincia mi paciencia sea te juro todo el mundo se conoce entre sí ahí es tranquilo a mí me gusta más te va a buscar interesante habrá que ver si sabías que todo eso era público y el mismo firulais lo hizo público en su canal de youtube y eso que tiene que ver que tiene que ver estamos hablando aquí de amenazas literalmente sale él hablando dallas solo lo estaba molestando si claro claro molestar en privado con cero confianza con los datos privados de alguien es muy gracioso o también cuando le envía una imagen gore súper gracioso amiga sigue justificando las cagadas del sociópata de dalas como que no leíste la parte en la que te dije que el mismo firulais tenía público en su youtube verdad que por cierto dallas dice que lo docearon porque vive en dubai cuando su propio abogado pablo lo dijo la doble moral del capital insolidio insulina insulina bueno más comentarios aquí incos que acaba de subir un vídeo hablando sobre la recompensa que ofrece dalas por mí en honor a la verdad debo agradecer las palabras que tiene conmigo no es que tenga buenas palabras en sí pero al menos creo que no defiende las actitudes de dalas no he visto el video y yo tampoco creo que lo vea dalas está zumbao incos que ya parece narco mandando a sus sicarios a cagar a balazos típico de dalas a poco city link aquí retuitea esto fugu pero como está actualizado ya no se ve no imagina ponerte moralista con que quieran buscar los datos de la otra play jajaja esto lo tenemos la 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 sabemos quién eres conocemos tu ubicación tu casa tus datos quiénes son tus padres tu familia desde ahora tienes 24 horas para deshacer todo lo que hiciste no negociaremos nada tú mismo estén si era la cuenta de notar play o no gente dígame la verdad y estaba falseando no es compartir información falsa que raro desmintiendo una publicación que muestra como supuestamente un seguidor de alas perdió dinero con una inversión operada allá esto es lo de la pelada claro desmintiéndole al tío este que decían que de los había estafado a alguien con mil dólares no claro entonces yo tendría que hacer lo mismo saltarme las leyes para conseguir la información privada de esa persona por beneficio propio esto también es un retuiteo del gato la autor play hay wii que me quieren docear no pero flay un día normal en su anterior cuenta suspendida lo mismo qué opinará woods renacido de esa cuenta que espera el hater es siempre un amante de la paz preferirá sin duda someterse a diversas tormentas polémicas con tal de defender lo que es realmente justo no conozco esta cuenta crees que nos deje entrar en su grandioso proyecto contra los pambis mágicos a un proyecto que tengo con black en conjunto aún no hemos formulado nada pero por parte quiero demostrar que los y sequitos hay que erradicarlos antes que más gente termine esta bomba si sacan algo pásenlo seguro saldrá con que era baiton se la hay no no puta madre alguien anda asustada esta comunidad fue eliminado por sus propietarios si posteas en la comunidad encontrará su esposo en tu archivo citando esto no no terfley la cuenta acosadora acaba de admitir y demostrar públicamente que dallas lo domó tanto que se puso en candado y cambió el nombre a la comunidad de fracasados acosadores le cambió de haters de dalas habitan seo club no o club me van a espamiar ya porque dice esto fútbol porque da las pone o pone el post que hemos estado mirando donde que ofreces de 5.000 y él dice por eso me van a espamiar porque dice contacten con fútbol a ver si también borra la cuenta el perdedor de woods renacido no lo conozco lo funny es que es que sé que anda revisando mi cuenta o si me menciono para dar rt es mi fan y le doy aceptar que su novio el g fue domado o dios en el que le dedicaba a hilos a dallas antes no tiene sentido que estén diciendo que a las quieras hacer un 12 o 12 a revelar la información de alguien al público incluso si dallas consiguiera los datos de forma ilícita no sería 12 o mientras él no revele la info sólo la quiere para tramitar un proceso judicial y por otro lado es que dallas no está consiguiendo la info por su cuenta está ofreciendo una recompensa por información que ya fue publicada porque la persona de la que hablamos ya sufrió un 12 o yo no apoyo el dot sin el absoluto bueno claro que no pero si es necesario usar la info de un 12 o para denunciar a una persona que lleva años acosándote entonces bienvenido sea jajajaja a ver prate además cuando adopciaron a dallas en el pasado querían siguen queriendo hacerle daño o sea ya es una enfermedad que vida más patética la de esta gente yo creo que si hay acoso como en otros casos se puede denunciar sin problemas tiene un abogado y no tiene que hacer las cosas ilícitamente no es como cuando hay amenazas de m con una ip suele solucionarse estas cosas es sumar 2 más 2 que los datos se filtrarán luego son full pambis pero ni conocen a dallas un autor flay sigue comentando me tweets teniendo me blog para que no la responda por cosas así deberías bloquearlos tú también así no podrán ser tan cobardes es lo que toca más cagones no pueden ser qué novedad esto viene de un post de un autor flay no se lo hemos visto jugó el mayor defensor de dallas review en redes tenía materia en ropa interior de una nena de 13 a 14 porque tenía ese material guardado en sus dispositivos las capturas no son mías las encontré ya censuradas en tweets que van hablando del tema desde hace años las usé para explicar un punto sobre que ella mi consideración en base a cosas públicas mintió con la edad a varios youtubers entre ellos auron dallas etcétera es lo que dice el gato lo chistoso es que tanto en outer flay y el resto de sus anormales lo saben pero les da igual para seguir difamando como los fracasados que son la verdad si no me avisaban ni me habría enterado obviamente tiran la piedra y esconden la mano wood wood y obviamente teniéndome blog me responde como se le da difusión a capturas que no son mías y que las encontré ya censuradas en tweets públicos como hilos sobre el caso que cualquiera puede encontrar al chile denle sus pastillas la notar filia responde en qué momento digo que son tuyas ya sería increíble digo literalmente que tú le das difusión y compartir es un delito dalas y fugu entre pedos se entienden supongo que esta captura también estaba censurada no me encanta la doble moral que maneja el gato para ir señalando a otros de pedos y cuando hizo un hilo con cp justificando que un adulto hablará con una parten esto todos somos delincuentes ahora tendríamos que hacer un grupo para delinquir juntos más fácil no puta madre fugu pedo igual que su dueño el capitán diabetes diabético amanerado no gente puta madre jajaja jajaja difundiste las imágenes de alguien menor que no tenía un contenido muy correcto la censura que hiciste en otros posts da igual sobre todo si tomamos en cuenta que lo hiciste para defender a otra persona que claramente no está muy bien de la cabeza da risa como el absurdo moral y difamaciones de ustedes se cae cuando les recuerdan que su ídolo egun subió la misma foto por la que tanto llora jajaja sabía que usarías esto hay diferencias no es mi ídolo no soy ese tipo de seguidor supongo que dirán que solamente comparte hasta esa parte no ni siquiera viví ambos sucesos en su día porque no estaba metido viendo estas cosas supongo que no hay que explicar la diferencia de publicación a ambos se los criticó la intención no vengas con la misma tontería que el resto de los pambis porque se cae a pedazos en el momento que te das cuenta que tú hiciste esas fotos para defender a otra persona que la atacaba para defender o para aclarar que esas fotos existen aparte por eso se disculpó fugut se dio cuenta que subir eso está mal pero nunca he visto que el marrano de tu ídolo se disculpe hasta las personas que olivita acusó no le importó a egun sólo le importa a dalas por fama otra vez tengo que leer nombres que no quiero leer otra vez miedo a ir a la comisaría otra vez bronca porque esto ya es humillante otra vez ganas de nacer de nuevo otra vez tengo que bancármela porque no es para tanto otra vez termino explicando esta era la cuenta de olivita no por más que aclares eso esos fracas te van a seguir diciendo lo que van a seguir diciendo lo mismo porque es lo único que pueden achacarte mintiendo comparación de todas sus mierdas y la cantidad de enfermitos que salen de sus comunidades así es pero uno se acostumbra a lidiar con enfermitos igual el tiempo siempre los pone en su lugar jajaja nunca dijo son tuyas te expusiste solito subnormal aprende a leer redes tenis materia prima en ropa entera una niña bueno por un auto flake y retiro esto también auto flake se burla de los haters que son gilipollas y dice que la captura de una amenaza de docear a alguien es falsa cuando es de su cuenta suspendida como saber si es una cuenta de neuter flake paso uno lo mal es que les han tirado cuentas a cada uno creo no el y es el tío que antes se exponía a las con hilos en twitter pero ya como que está retirado qué es lo que piensan gente o sea ya es como un desmadre entre entre fans de galas neuter flake y también compañía no está turbia esto lo subo así 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 así